¡Hola a todos! Nos encontramos de vuelta en una nueva clase de tango. Nosotros somos Claudia y Daniel, somos profes del Centro Cultural Fiorito. Y hoy vamos a venir con un paso, vendrá a ser nuevo, sí nuevo, para ustedes que no lo conocen. Pero también es un poquito una fusión de otros pasos. Hoy lo que vamos a ver es molinetes o giros. Cuando hablamos de giros, no es el giro que puede dar una sola persona, sino es el giro que se trabaja en pareja. En este caso, un molinete se compone de cuatro elementos. Lo que sería un medio ocho adelante o cruce, una apertura lateral, un medio ocho atrás y otra apertura lateral. En la cual se va a ir repitiendo constantemente este movimiento. Entonces, para que lo vean, lo vamos a hacer de forma lineal y después lo vamos a trabajar en giro. Entonces, vamos a ir un poquito más atrás y lo que vamos a hacer, estos pueden agarrarse de algo, pueden tomar a quien tengan adelante, a los hijos, al padre, a la madre, a quien sea. Y lo que vamos a hacer es, dijimos, empieza con medio ocho adelante. En este caso, vamos a ir hacia adelante, hacia ustedes. Vamos a trabajar peso. En mi caso, yo estoy con el peso en la derecha y Daniel con el peso en la izquierda. Vamos a trabajar pivot, como veníamos haciendo en la clase anterior, en un ocho, que comienza con pivot y vamos a caminar hacia adelante. Vamos a juntar, vamos a volvernos a enfrentar, para ir a una apertura lateral. Juntamos las piernas y pivot como para ir a un ocho atrás. Y camino, vuelvo a pivotear y apertura lateral y junte. En este caso lo hicimos, como dijimos, en forma lateral, siempre en una línea, pero como dijimos antes, esto es un giro y vamos a trabajar siempre en torno a algo, marcando una circunferencia. Vamos a volver a repetirlo de forma lineal y después vamos a mostrarlo en giro. Entonces, pivot, enfrentando como para caminar hacia adelante, voy a juntar, apertura, pivoteo como para caminar hacia atrás, junto y apertura y vuelvo a juntar. Lo hicimos en forma lineal, ahora lo vamos a hacer en forma de giro. En este caso, podemos trabajar, si tenemos un compañero adelante, podemos trabajar que los dos hagamos el molinete o el giro, o que uno sea centro y el otro sea el que gira en torno al que es el centro. ¿Sí? Entonces, en este caso Daniel me va a hacer de centro y yo voy a ir en torno a él. Voy a pivotear y en este caso, como habíamos hecho antes, que hicimos en forma lineal, si yo me voy demasiado en línea, me salgo de lo que sería el entorno. Bueno, entonces, mi pivot va a ser un poquito más chico para ir en torno a él. ¿Sí? En la próxima dijimos que venía una apertura. Va a ir a apertura. En la próxima va a ir a un 8 atrás. Y en la próxima vuelve otra apertura. Y esto se puede continuar. Vamos a hacer entonces 8 adelante, apertura, 8 atrás, apertura. ¿Sí? Podemos continuarlo hasta que nosotros digamos cuándo queremos parar o cuidado con un pequeño detalle. Si van a hacer este ejercicio y lo van a continuar y continuar y continuar, no miren el piso, porque mirar el piso hace que ustedes se mareen. Llega un momento que ya van a estar tan mareados que van a empezar a irse para cualquier lado. La idea es que si tengo un compañero, buscar un punto fijo. ¿Sí? No lo quiero mirar a los ojos, lo puedo mirar a un punto más abajo, pero siempre él va a ser mi punto fijo. ¿Por qué? Porque como yo me estoy trasladando en torno a él, todo lo que está alrededor se me va a mover. Y lo más fijo que tengo es él. ¿Sí? Entonces, en ese giro que yo voy a hacer, mi punto fijo va a ser él. Entonces, mi mirada tiene que ir hacia él. Cuando bailamos tango, siempre va a ir hacia él mi mirada. ¿Sí? A lo que sería distancia. Cuando estoy más pegado, mi mirada quizás no va a ir tan hacia él, pero sí mi torso se va a proyectar hacia él. ¿Sí? Mi torso nunca tiene que perder ese contacto. Por eso, como dije anteriormente, si yo trabajo muy lo lineal, me voy a ir de lo que sería mi compañero. Entonces, voy a hacer un pivote un poco más chico para siempre ir a buscarlo. ¿Sí? En la próxima, dije una apertura. En la próxima un ocho atrás, apertura y vuelvo al ocho adelante. Este giro se puede hacer tanto para un lado como para el otro. Vamos a ponernos del otro lado para que así se pueda ver el movimiento hacia el otro lado. Entonces, siempre, en realidad el que marca va a decir hacia dónde vamos. Si empezamos este molinete o este giro con un ocho adelante, si empezamos con un ocho atrás o empezamos con una apertura. Entonces, marcamos ocho adelante, si, apertura, ocho atrás, apertura y vuelvo a ir hacia adelante y lo puedo continuar las veces que yo quiera. ¿Sí? Podría ir hacia un lado y después volver hacia el otro lado también, si, corto el movimiento como en el caso de lo que son los ochos adelante y los ochos atrás. Podría cortar el movimiento, así como hice, hacia adelante, hacer un ocho hacia adelante y volver hacia el otro lado. ¿Sí? En este caso, Daniel está haciendo de centro. Podría ser yo de centro también y él caminar en torno. ¿Sí? O podríamos hacer los dos el mismo movimiento. ¿Sí? Para eso tienen que coordinar. ¿Sí? Nosotros estamos teniendo una posición de abrazo de forma igual. No un abrazo abierto y un abrazo cerrado como es en el caso del tango, sino como para tener un pequeño soporte, pero sin hacerle presión. ¿Sí? Vamos a trabajar lo que sería empezando con ocho adelante. ¿Sí? Fíjense en que estamos los dos trabajando el mismo ocho hacia adelante, pero en sentidos contrarios. Vamos a trabajar la apertura, siempre buscándonos. ¿Sí? Ocho atrás y apertura. ¿Sí? Y esto lo podremos seguir. Ocho adelante, apertura, ocho atrás, apertura. ¿Sí? Y podríamos volver hacia el otro lado. Ocho adelante, apertura, ocho atrás, apertura. ¿Sí? Eso sería lo que es molinete o giro. ¿No tienen un compañero? Acá tenemos un pequeño banquito. ¿Sí? Para que vean que con un banquito, una silla, algo chiquito, podrían tranquilamente hacerlo. Lo que voy a hacer es pararme en un vértice de ese banquito y voy a trabajar con mi ocho adelante. Como primero, ¿sí? Intentando ir en torno. Fíjense en que esto es algo cuadrado. El compañero no tiene estos vértices. Entonces, lo que voy a hacer es empezar como a ir en curva. ¿Sí? Entonces, ocho adelante, apertura. En este ocho atrás voy a tener que trabajar más la disociación. ¿Sí? Para trabajar este enrosque de la columna. Y vuelvo a abrir apertura. Teniendo un banquito, una silla, lo que sea, se puede practicar. No hace falta un compañero. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos el banquito, lo dejamos por acá. Y volvemos. ¿Sí? En un abrazo. Vamos a retomar a lo que serían los roles habituales. Rol conductor, rol conducido. Podría ser de rol conductor yo y rol conducido él también. Recuerden, abrazo cerrado, abrazo abierto. Y lo que va a hacer él, va a trabajar. En el caso de él, que si tienen un compañero, lo que pueden hacer es que, para fortalecer un poquito más las piernas, que todo su peso esté en una sola pierna. Y lo que voy a hacer, en mi caso, voy a como enroscarlo. Él va a hacer solamente, va a quedar su cadena en su lugar y va a ir con el torso. ¿Sí? Hasta enroscarse lo más posible. Cuando ya no puede más, lo que va a hacer es desenroscarse. Desenroscarse. ¿Sí? Para continuar este giro. ¿Sí? Ahí va. Y desenrosca. Como dijimos antes y en clases anteriores, es un trabajo de pivot, un trabajo de disociación. ¿Sí? De torsión de cintura. Y trabajo de fortalecimiento para que este movimiento, ¿sí? Que se utilicen cuando bailamos tango, esté un poquito más. Entonces, tenemos, por un lado, molinete, ¿sí? O giro en pareja. Y por otro lado, tenemos, para el que es centro, poder trabajar lo que es la disociación. ¿Sí? Que nos sirve también cuando tenemos que hacer el mismo molinete o hacer los ochos. ¿Sí? Estamos en una posición parados y lo que tenemos que hacer es una torsión. ¿Sí? Que vaya el torso y que después vayan las piernas. ¿Sí? Un poquito de la técnica de lo que sería, vamos a ir un poquito exhalante, un poquito de la técnica de lo que sería la disociación en el tango. ¿Para qué nos sirve esto? Para que cuando estemos bailando no perdamos de vista, ¿sí? A nuestro compañero, sea que si yo lo llevo a él o él me lleva a mí, en ningún momento tenemos que perdernos de vista. Porque si no, no estaríamos bailando tango argentino, estaríamos bailando un tango francés o estaríamos bailando otras cosas. Y lo que tiene el tango es eso, es la conexión de dos personas que se funden en una. ¿Sí? Entonces, vamos a ir nuevamente a lo que sería un molinete o giro. En el caso mío, yo voy a hacer el giro y él va a volver a hacer su centro. ¿Sí? Entonces, ocho adelante, apertura. Ocho atrás, apertura. Ocho adelante, fíjense en cómo él se va enroscando y se va desenroscando. Se enrosca de torso, se desenrosca con la cadera. ¿Sí? Enrosque y desenrosque. Y volvemos hacia el otro lado. Enrosca. Y desenrosca. Ahí va. ¿Sí? Entonces, tenemos por un lado molinete y por otro lado, para el que es centro, que podría hacerlo yo también, invertimos. A ver, cuando bailamos tango, no siempre el que lleva es centro. El que es llevado también puede ser centro. ¿Por qué? Porque cuando está trabajando ese centro, también se trabaja mucho lo que son adornos, lo que son, podríamos decir, rulos. ¿Sí? Todo lo que sería, no es que yo estoy girando y él no está haciendo nada. Él en este momento está haciendo algo que es simple, que es quedarse en su lugar, peso en una sola pierna. Pero él podría, tranquilamente, si quisiera, jugar con esos pies. ¿Sí? Ahora sí, vamos a... Para la gente que ya tiene un poquito más de conocimiento, lo que va a hacer es empezar a jugar con esos pies. Lo que vas a hacer es un solo movimiento, ¿sí? Siempre con ese mismo pie. Acá lo que está marcando es un pequeño rulo, ¿sí? Para acompañar esta disociación. El si quisiera podría cambiar de peso, podría adornar de otra forma. O sea, hizo un pequeño adorno, ¿sí? De rulo, para que no se vea tan simple, ¿sí? Para la gente que está un poquito más avanzada en lo que sería el tango, es un buen ejercicio para trabajar lo que es el equilibrio y a la vez trabajar lo que sería ese adorno o ese movimiento de cadera que es necesario en el tango, ¿sí? Más la disociación. Entonces, en esta clase vimos lo que sería molinete, ¿sí? En el cual los dos podemos hacer este giro, ¿sí? Que es un giro de pareja. O uno puede ser periferia y otro ser el centro, ¿sí? Que uno esté en el centro y el otro que gire en torno. Y el que está en el centro, que no sea en una posición pasiva, sino siempre tiene que estar activo. Tiene que enroscarse y tiene que desenroscarse. Para poder mantener esta fluidez en el baile. Y le agregó un pequeño detallecito, que es un pequeño rulo, ¿sí? Que queda como un adorno y le embellece mucho más lo que sería el paso. Entonces, con todo esto tuvimos clases anteriores, en la que vimos 8 adelante, 8 atrás. Tuvimos caminatas, tuvimos básicos de 8 y de 6 movimientos. Esperemos que lo puedas practicar, que sea un poco más de información para cuando volvamos a poder abrazarnos y bailar. Y esperemos, lo que esperamos es que ustedes también entren a la página, ¿sí? Entren a Arroba Cultura Lomas y puedan ver todas las clases que tiene Cultura para ofrecernos. ¿Sí? Pueden entrar en Instagram, Facebook, YouTube y Spotify. Los esperamos para otra nueva clase. ¿Sí? Practiquen, quédense en casa, cuídense mucho y nos vemos la próxima. ¡Gracias!